...con la modalidad de ciclo de vida, el premio a la innovación en gestión de activos 2013. Y Eduardo Aguilar, presidente del domicil editorial y consejero de Aguilar Radio, es el que entrega el premio. Mira, en primer lugar, es un orgullo y un placer estar aquí hoy y poder recibir el premio, pero es un premio que pertenece a mucha gente. En primer lugar, pertenece a nuestros clientes, nuestra razón de ser, nuestro centro, nuestro único objetivo. Pertenece a los clientes que confían en nosotros, nos dejan sus inversiones y nos permiten realizar proyectos y retos tan interesantes como este. Pertenece, por supuesto, a un grupo telefónico de la Fonitel, que promueve dentro de sus equipos la proactividad, los retos, la innovación, que atrae talento y que permite el trabajo en equipo. Y en tercer lugar, por supuesto, pertenece a todos los empleados del grupo, a todos los empleados de frontera, a todos los equipos que día a día trabajan para que este reto y las cosas más sencillas sean de manera eficaz, de manera eficiente y de manera puntual. Quiero agradecer especialmente a todos los equipos, a riesgos, a operaciones, a middle office, a comercial, a legal. No me quiero olvidar de nadie, ya me han impresiones, por supuesto, pero esto es un reloj que no funciona solo como una pieza. La maquinaria es importante, todo el mundo es importante. Gracias por hacer de nuestro trabajo una pasión. Muchas gracias a todos.